¿Cómo andas? Dejame que en este video te muestro y vas a escuchar la última pedalera que terminamos en GH Systems. Si la tengo acá, es una pedalera básica, si querés. Estilo clásico, todos los pedales van al frente de un amplificador en canal limpio y es estilo zapateo, simplemente un pedal atrás del otro. La cadena de audio es Polytune Wawa 69, tenés el Tube Creamer Super Vintage, el Ultra Phonic Distortion. Después te vas arriba al Chorus y tenés el Lex Strymon, el otro Strymon, el Dig, el Flint y por último el Katana que está funcionando como un Boost para tener un salto en el volumen. El cableado de audio lo hicimos todo con Evidence Audio, es el cable y las fichas vas a tener estas chiquitas que son las SIS de Evidence Audio, que es de lo mejor que existe y después tenés fichas de este estilo como la que ves acá que son los famosísimos Square Plugs que también usamos rectos. Ahí te muestro en el panel trasero de la pedalera, donde tenés los Square Plugs rectos que son estos, súper chiquitos. De paso también ves cableado de Power, de hecho ves que tenemos una recta del sistema SIS de Evidence Audio así que un golazo, todo súper pero súper prolijo. Acá tenés la opción en esta pedalera Fender de hacer una pachera pero el cliente como tiene simplemente entrada y salida, entra por el Polytune, sale por el Katana no era necesario hacer más cables para una pachera. Acá ves la fuente que es una Fender que te permite alimentar todo. Ahora te la muestro del lado de abajo para que te des una idea de qué es lo que está pasando. Ahí ves la fuente Fender que viene agarrada con este sistema. Está muy linda la pedalera realmente y ves cómo están todos los cables prolijos agarrados. Este es el único cable de Power que pasa de una línea de pedales, perdón, de audio que pasa de una línea de pedales a la otra. Todo espectacular, no se cruzan cables de forma rara, tenés toda la parte de Power. Todo súper prolijo. Así que ahora vamos a lo que seguro más querés que es escuchar cómo suena esta pedalera. Muy bien, vamos a hacer una pasada por toda la pedalera con el seteo que tiene hecho en cada pedal el cliente. Sí, obviamente no tengo audio, puedo afinar en silencio ya que tengo activado el Polytune. Como lo levanto, obviamente ya hay audio. Este es el canal limpio del amplificador, pasando por la pedalera sin ningún pedal. Vamos a pasar primero al Katana que lo único que hace es un boost, sí, pero un boost, un extra de volumen por si necesitas levantar en un solo o algo por el estilo. No empujás ninguno de los pedales, escuchá. Sí, simplemente más volumen. Vamos a ir pasando ahora por los otros pedales. Wawa primero, como siempre digo, no hay nada más incómodo y difícil que tocar el Wawa sentado, especialmente para activarlo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El 69, que es un muy buen disco. Muy buen Fuzz de Fulton. Fíjate que limpia muy bien. Primero fíjate lo silencioso que está todo, ¿no? Pero además limpia muy bien con el pote de volumen de la guitarra. Después tenés el TS-10, que es un super vintage, sí, pero suena bastante bien. El Ultraphonics de Vertex, que la verdad está buenísimo. Fíjate cómo está con el volumen a menos de un cuarto y fíjate cómo levanta. Está ideal para empujar algunos pedales o algunos ampli. La ganancia la tengo clavada al medio. Por ejemplo, suponete que lo querés usar, vamos, primero escuchá el DS-1, sí, que es un clásico también de voz. Y ahora vamos a empujarlo con el Ultraphonics y escuchá. Viste que al empujarlo, no es que te afina el sonido, sino que te lo ajusta mucho. Sí, te corta bien en los medios, lo cual está buenísimo. Después tenés el Chorus, que es el de C2 de voz. Una modulación clásica, super vintage. A eso, si querés, le podemos sumar, obviamente, un delay, que es un clásico mío. Y sumémosle un poco de Reverb. Sacamos el Chorus, tenés Delay y Reverb. Podemos agregar el trémolo del Flint, también. O, si querés otro tipo de modulación, podés ir al Leslie, sí, lo que sería el Rotary Speaker del Lex. Y algo buenísimo que podés hacer acá es sumás ahora el Blue Sky, que el cliente lo usa más que nada para el efecto de shimmer. Si lo usás con Reverb, lo usás con Delay, te queda muy... Y, si querés, también le podés sumar algo de modulación. Pero escuchá sin modulación cómo suena. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí tenés algo de todo lo que podés hacer con esta buenísima, increíble pedalera. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste, y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.